Ahí está, estamos, ah, sé quién es el limón, pajo. Ahí está una enfrente, la señora. ¿Está disparada? No, no le gusta, pero aquí está. Bueno, amigos, llegamos ahorita, una de la tarde, en busca de las tramas. Ah, aquí fue, pajo. Sí, es ahí está disparada. Yo creo que no, es más que no está disparada. No, no está disparada, miren. ¿Será que le habían puesto a esta, pajo? ¿O bien? ¿Bien? ¿Para que sí? ¿El qué? El cerrón le iba a levantar. El cerrón le cayó, a lo mejor yo voy. Bueno, habéis fallado una entonces. El cerrón fue el que le, tienes que un poquito aprovecho con él. Sí. Bueno, el cerrón fue el que le cayó en la tarde. Comió y se fue. Ya no falló una. Tenía la fe yo de hallar todas. Y aquí está la otra, pues por aquí va. 24-7. Sí, hay uno. Entrado y para allá hay dos. Ahí está. Está disparada. Ahí está lo malo que no le he visto. No le he visto. Ah, bien, está disparada. Ah, sí, ahí está, va, va. Ahí está, va, va. Ahí está, va, va. Ahí está, va, disparada. Levantada la de hecho. Levantada, va, va. Ahí, po. ¿Dónde está, mera? No funcionan quizás algunas, po. Será que son muy bofitas se levantan. Muy bofitas quizás. Sí, entonces se ve con las manos. Bueno, dos. Por si salen. Ya van dos. Las otras para acá, Eva. Para ahí. Acá hay dos mapas. Y dos que quedaron acá. Ajá. Bueno, nada, nos fallaron dos. Dos. Solamente que sean grandes, po. Ah, sí, eh. Mirá, levantado. Ahí están ya las viste. Sí, se levantaba también. Solamente que sean. Ah. No, hay gente acá, está. No funcionan quizás, po. No, yo creo que no jugaron otra vez. Es como, no creo que los terrones no pueden estar de abajo. Ni los que tenía enfrente. Ajá. No, que al día estos fueron los que nos dieron, po. No. Y que estará fallando, pues, dijo que... No están bajos. No están bajos. No. Y más de alguno tendría que tener. Yo creo que ya los hallaron. No sé cómo estaba esta levantada, sí, po. Él creo que los cangrejos podrán tener fuerza, pero no demasiado como para dejarlos solos por encima, po. No sé cómo estaba. Ajá. Es que como ya los hallaron, que es así estar pasando. Al estar pasando. No sé si ya los tres hallamos, o menos de esas han caído. Ajá. Y como cuando nosotros andábamos aquí, acababan de andar poniendo trama. Porque así los azules podrán tener fuerza, pero no, po. ¿Dónde, po? Aquí, en mi revuejo. Pero no tampoco que van a dejar las trampas. Del lado. Por las barrigas. Y todas de fuera. Y donde hoy como que andaban ahí macheteándose ahí. Por aquí, Eva. Están disparadas también esas. Las dos están disparadas. No sé si están las escogidas que lo tengan. Vallejas de plástico también, mira. ¿No ha faltado? Ahí está. Vallejas de plástico. Días de plástico la trampa también. Ahí está el cangrejito. Sí, digo que aquí ya nos hallaron. ¿Cómo van a estar levantadas? ¿Tienen levantadas esas también? Ajá. Están levantadas también. ¿Esa no lo tiene bien, po? Sí, no. Digo, aquí ya nos hallaron esas cuatro. Otros dos cangrejos. Ya voy a ir y puedo mañar ese. Aunque sea, voy a ver uno. Voy a ver si puedo. No, porque aquí va a estar de venir a cuidar. Un ratito. Me la pega sola ahí. Ah, bien. Para ver si aquí ya. Está bien. Va a estar de venir a... De venir a estar una subora ahí. Para dar la cuidar, ¿no? Porque no ve. Mucho, ve. Este un puro ya está cholo. Ajá. Este más pequeñito, guamanía. Este va a ir. Este fue. Este fue. Este fue. Queda bien solo aquí en el costal. No te vaya muerte. con que no nos han dejado nada a ver como esta la cosa que nos han de estar viendo que estamos pasando pasando pues como ahí pasamos por el frente de todo la cazaría y de los bichos aquella que están realizando las cosas está bueno que los dejan atrás lo malo es que los cangrejitos ahí lo iban maniando bien yo venía con todo a maniarlos este era el reto que traía ahora maniarlos pero te falta que maniarle a esta otra no pues si pero ella ves que así era así era el reto y para que la paseas ya eso todo la grande no se ha bajado la pita como con pita normal ven aquí se le ha bajado la pita no, pero es que nos revisan las trampas el día de que me era bien cabalos hayamos tres hayamos y es que si así debe estar la cosa si nos están controlando nos están controlando quizás cuando pasamos ay ya estuvo ya con seis tramas con una cera verilla aquí nos salió peor nos salió peor si le baja la pita vea vea se cholla se cholla tiene que ver con tour aquí nos salió peor no 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 aquí se vaya así de todos modos no 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 Ahí está, un cangrejito maniaga, hay que dar la jalinga, la jalinga, el punche, el punche, no hombre pero si no se vale, vamos a jugar un truco, un poco al, pero que bien que bruto, si levantaste el agua, como que solo las pones, las pones, este es grandecito, este está grandecito, el azul, no se mira, es solo oscuro, para acá en el sol tal vez, voy a mirar para bajar un poquito más, así se mira más o menos, donde le pega la claridad, el azulito, si que nos vamos, nos vamos, nos vamos decepcionados, solo con dos acudas, voy a buscar otra zona, otra vez la que vamos a hacer, ponela a poner y ponela para estar acá, no hombre, las vamos a pelmazar bien, de un lado, pero es que no creo, si te quiera que bajilopucha la pueda sacar, pero no, es que solo puesta, ahí solo puesta, y el sacate aquel, que te lo habíamos tirado encima, no, por allá estaba el sacate, si, lástima, pero bien, ya estuvo, ya estuvo, ya estoy, y en esta otra, y nos dicen que estas trampas son viejísimas de existir, viejísimas, porque le pregunté a la churca, y dicen que, eh, tiempo de que ibas a andar con trampas así también, pero ni modo, nos vamos decepcionados, así que nos vemos en un próximo video de cangrejo, ahí es.